Hay un momento en la vida donde nos viene un tsunami de responsabilidad. A ver si les pasó a los que ya son papás. No sé cuándo, hay algunos que esa responsabilidad, ese impacto de la paternidad, les ocurre cuando tienen al niño en los brazos. Otros cuando, madres cuando están pariendo. Hay madres que están pariendo y todavía no les cae, como decimos en mi país, la moneda. La ficha de que son mamás, hasta que un día ese niño o esa niña da los primeros pasos. Algunos varones tarde, 18 años después, dicen pensar que soy papá. La cosa es que en algún momento en la vida nos da el impacto de la paternidad. La historia de hoy, alguna vez me tocó predicarle la titulé Crónica de un milagro para los memoriosos. Fue cuando yo invité a Jairo en persona y tomé el lugar de Jairo y en primera persona relaté el milagro. Pero hay otros secretos hoy, que no lo vamos a hablar en primera persona, que ocurrieron cuando Jairo, al ver que su hija se moría, Jairo era el principal de la sinagoga, ve que su hija tiene unas líneas de fiebre solamente para repasar la historia. La fiebre no baja, no baja, no baja. Tal vez empieza con diarrea, convulsiones. Sus ojitos se le empiezan a dar vuelta y se preocupa y se olvida de los prejuicios. Alguien le dice, hay un tal Jesús de Nazaret. Hay un tal que se hace llamar, es el Mesías aparentemente. Quizá, tal vez, tenga una solución. Y este hombre se abre pasos por entre la multitud y le dice al Señor, lo que está en San Lucas, capítulo 8, versículo 41, un ruego de un padre desesperado que ve a una hija en peligro. El temor puede hacerte, el temor a que tus hijos estén en peligro, los agarra un demonio, caigan en las drogas o en sexo fácil. Te pueden producir dos cosas. Número uno, que te transformes en un padre represor, en un padre que asfixies a tus hijos. Porque ese temor que tienes ante la vida se lo trasladas a tus hijos y en lugar de ser papá, protector, papá que da contención, te transformas en un guardia de prisión. Y lo asfixias, la ahogas a tu hija. Y tarde o temprano un hijo que ve que no tiene confianza para respirar, se te va a ir de al lado. Lo tienes ahora porque es menor de edad, cumple 18 y no le ves más el pelo porque está harto que tenga que pedir permiso para abrir la nevera. Está harto de que llega un minuto tarde y se le arma el caos en la casa porque la madre cree que la van a violar si se retrasa dos o tres minutos. El temor hace que nuestros hijos no se desarrollen sanos. Es tan peligroso no poner disciplina como ponerla en extremo y que ellos se sientan asfixiados. Ahora les hablo a los otros tipos de padres que dicen, ¿sabe? Es que yo voy a bajar mis límites porque si no mi hijo no me va a querer. Y olvidan que la disciplina es amor. Hijos, tienes un grave problema si tienes un padre, aunque ahora parezca que es popular, que quiere comprar tu cariño con dinero cuando estás con él los fines de semana. Tú necesitas un padre y una madre que no sea amigo ni amiga, que sea tu madre, que sea tu padre. Estimadas mamás, ustedes no son la amiga de sus hijas, aunque compartan a esta altura el sostén. El sostén no es tu amiga, es tu hija. Tienes la responsabilidad ante Dios de entregar a esa hija como el Señor te la dio. Yo conozco iglesias cuyas madres me escriben correos y me dicen, le he enseñado a mi hija a ponerle el preservativo al novio, no sea que me venga embarazada. Enseña a tu hija a ser pura. Enseña a tu hija a guardar la virginidad, no a ponerle un preservativo al novio. Enseñale a guardar su corazón. Algunos de nuestros niños están en la escuela dominical, no será responsabilidad de ellos, claro que no, los que mañana sean en la vida. No es la responsabilidad del maestro ni de la universidad, claro que no. Les importará siempre lo que pase en las cuatro paredes. Ellos saben, si los padres se piden perdón cuando el día anterior se han gritado como perro y gato, cede por amor de estos pequeñitos que se sientan a tu mesa. Dile a tu mujer en público, ayer te traté mal, perdóname, tus hijos no olvidarán eso. Nosotros lo hacemos periódicamente, bueno, no nos peleamos periódicamente, eventualmente, cuando discutimos y levantamos la voz, y no porque nos faltemos el respeto, sino que somos apasionados y cada uno mantiene su punto de vista, nuestros hijos son los mudos testigos, y como ambos fuimos hijos antes de ser padres, si no es al día siguiente, es esa misma noche o a las horas, Liliana, perdóname, no, perdóname tú, y nos damos un abrazo. Y ellos hacen, ¡ay! Los niños, ¿saben que hay amor? Eso es lo que los va a marcar. Cuando ellos salgan a la vida y tengan su mujer, tengan su esposo, le dirán, yo quiero hacer como era papá, yo quiero abrazarte, porque mi papá nunca dejó de ser hombre por abrazar a mi mamá y pedirle perdón. Los machos son los que no lo hacen, los caballeros, los hombres pedimos perdón, reconocemos cuando nos equivocamos, eso hace que un hogar sea fuerte. ¿Cuántos creen en eso? Díganme, ¡amén! ¡Aleluya! ¿Saben lo que me dijo una madre hace unos días atrás? Le presto la habitación a mi hija para que tenga relaciones con su novio, porque por lo menos sé dónde está. Esto va para el padre que le presta el automóvil a su hijo sabiendo que su hijo tendrá sexo en ese automóvil. Por lo menos sé dónde está y no anda por la calle, no es el mal peor. Es decir, mira, como se va a morir, en lugar de pegarle un tiro le doy veneno, es eso. Tú tienes que pararte firme. Padre, si eres pasivo, nunca tendrás un ministerio, nunca Dios te podrá confiar la unción. Cuesta ser, dejar de ser pasivo y poner disciplina, ¿cómo no va a costar? Es la parte más fea de ser papá. Nadie quiere hacer el papel de malo. Yo hubiese dado cualquier cosa por un bofetón a tiempo. Hubiese dado cualquier cosa porque me siente y me diga, muchacho, cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que hables. Cuidado con lo que escuches. Hubiese dado cualquier cosa porque me sienten a los 13, 14 años y me hablen de sexo. Es nuestra responsabilidad. Le decimos a nuestro hijo, cuando vas al baño, así te limpias cuando es pequeñito. Si te rascas, tienes piojos. Cada cosa tiene un nombre. Pero en la parte de la intimidad, eso se lo van a enseñar en el colegio. Y Dios dice, yo te entregué los hijos a ti, no a ese profesor. Yo te entregué los hijos a ti, no a la maestra. Cuídalos. Nuestros hijos están en peligro. Aleluya. Y cuando entendemos la responsabilidad, por eso empecé diciendo, esto es un tsunami de responsabilidad. Yo no puedo pretender que el pastor se encargue de mis hijos. Lo puedo culpar después, claro, pero no puedo hacerlo responsable a él. Cuando yo te ante el trono, ante el tribunal de Cristo, mi Señor me preguntará por mis hijos, que hice con ellos cuando fueron menores. Si emigraron, si tomaron su propio abuelo, si ya son grandes, dan a cuenta, darán cuenta a Dios. Pero no podemos solucionar, queriendo ser abuelos, lo que no hicimos cuando fuimos padres. Porque algunos se transforman en abuelos buenos y permisivos para tratar de remediar todo lo malo que hemos hecho como padres. Y esto va para los que están separados, los que tienen que compartir, insisto, por una orden judicial a su hijo con su ex cónyuge. Como sea, el poquito tiempo que estén contigo, Dios te dice, sé ejemplo, sé una carta leída. ¿De qué me vale ganarme el aplauso de una multitud? Y al final de mis días, tener el desprecio de mis hijos. ¿De qué me vale levantar vuelo, planear a lo alto, si cuando me toque aterrizar, no haya nadie esperándome allí? Y la mesa, está impecable, el mantel sin usar, y la ropa de encaje en un cajón y yo en un ataúd. O mi esposa en un ataúd. Dios nos da una única responsabilidad una sola vez de pasar por esta vida. Les hablo a los que dicen, ¿sabe? Yo nunca interpreté que era una tremenda responsabilidad. Jairo dijo, ven a mi casa, tú tienes que venir a mi casa porque quiero que mi casa cambie a partir de tu visita. Haz de tu hogar un invernadero de oración. Cuando se despiden porque van a la calle, ora por ellos, los jóvenes que me están oyendo, muchachos, no te sientas avergonzado cuando tu madre te va a buscar al colegio aunque tengas 17 años. Porque hay de los jóvenes que se avergüenzan y le hacen creer a los demás que vinieron de Kripton. Y entonces cuando viene la madre, no me toque, no me toque, no me toque, no me toque. Algún día vas a besar una frente fría, muchachos. Y cuando beses una frente fría en un ataúd vas a extrañar ese abrazo que por unos pocos imbéciles que se burlan de ti, hoy no te das el privilegio de abrazar a tu mamá cuando hay miles que no la tienen. Abraza a tu padre, abraza a tu madre, dile que la quieres, dile que la ama, aunque tengas 20 años, 25, dile yo te amo con todo el corazón. Abrázalo. Pero papá, ora por tus hijos. Cuando se vayan, despídelos con una bendición. Haz como hacía Abraham, como hacían los patriarcas. Te bendigo, hijo. No hace falta una gran oración. Mamá, me voy al mercado. Te bendigo. Que se vayan con tu bendición. A veces hay padres que hacen fila acá y dicen, óreme por el nene. Y yo le digo, mire, si yo me la quiero sacar a usted de encima, le oro rápido y usted se va. Pero prefiero invertir tiempo y explicarle. Mi oración como pastor de la congregación nunca será tan efectiva y poderosa como la cobertura de una mamá o de un papá. Oigan, ese es un principio espiritual. Es un principio. Sí, pero yo soy un pésimo papá. No importa. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas. No dice si se lo merecen. Si es un padre borracho, haya sido un padre ausente. Aún como padre ausente, si tú bendices a tu hijo a la distancia, ese hijo va a ser bendecido a causa tuya. Es un principio espiritual. Yo puedo orar, bendícelo, Señor. Y si usted está encerrado o abriendo puertas de temor, su hijo no va a ser bendecido. Porque Dios es un Dios de leyes que respeta la autoridad. Dios dice, tú eres papá y te deja la autoridad. Y entonces tú dices, Dios dice, tú tienes que bendecirlo. Levántate por las noches, ve a su cama, tócale sus piernas, sus pies y bendícelo. Bendícelo antes de dormir. Bendícelo cuando se levanta a las mañanas. Hijo, te bendigo. Si es un adolescente, va a decir, te bendigo. De todos modos, lo que me dijiste, que Dios te dé el doble. Pero te bendigo. Papás, no crean que yo ahora me puse en dictador. Digo esto porque nuestros hijos se están en peligro y como pastor de los jóvenes, tengo esta carga. Apaga el televisor a la hora de comer. Que no sea el centro, aunque esté tu programa favorito, aunque sea la final del Super Bowl, aunque sea lo que sea, apaga el televisor. Así juega Argentina-México y México le vaya ganando a Argentina 5 a 0. Apágalo. Es la hora de comer. Y te lo dice un papá que a veces le digo, Liliana, estamos mirando a Liliana, y dice, apaga el televisor. Y ustedes dicen, es que seguramente Liliana lo aprendió con su mamá y su papá. No, aprendimos lo contrario. En la casa de ella dice, nunca hablábamos. Siempre la tele prendida. Y yo le digo, en mi casa también. ¿Qué podemos cambiar? Hoy es el día de romper maldiciones. Lo bueno de nuestros padres ya lo tenemos. Porque si llegaron acá, si son gente de bien, si son cristianos, algo bueno hizo tu papá. No maldigas de dónde viniste, porque si estás acá, mal o bien, algo bueno hicieron. Ve lo bueno que ellos hicieron y no lo malo. Pero vamos a cortar con lo malo que ellos hicieron. Hay un montón de cosas que ellos hicieron por ignorancia, falta de capacidad, falta de instrucción, cultura, lo que sea. Corta con la maldición. Es que yo le doy a mi hijo todo porque yo no tuve nada. Quítate esa culpa. Porque llenarlos de regalos no los hace mejores personas, aunque ahora sí los puedas comprar. Tus viejos no tenían crédito, tú sí los tienes. Esa es la diferencia. Pero sigue siendo padre tan responsable como lo eran ellos. Si tu hijo llora porque no tiene la última consola, no corras a comprársela porque por ahí se trauma. ¡Deja que se traume! Dile, hijo, haz tus mejores notas, levanta tus calificaciones, te quiero ver en la iglesia, te quiero ver adorando, quiero ver un cambio de vida y a lo mejor te voy a comprar la consola. Nunca le digas, no puedo, porque eso hace que el hijo piense de que tiene un padre pobre, una madre que no puede nada. No le digas, no puedo, dile, no quiero. Claro que puedo comprártelo. ¡Papá, 150 dólares nomás! ¡Claro que puedo! Pero no quiero. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo me harté de los no puedo. En mi casa no se podía nada, nada se podía. Y como nos casamos a los veintitantos años, veintiún años, comenzamos a construir un matrimonio y una paternidad con las bases de la culpa. Yo le traía todos los días un regalo a Brian, un oso de peluche, esto, lo otro. Y decía, ¿por qué? En un momento nuestra casa era Plaza Sésamo, había miles de peluches que dejamos en Argentina cuando nos vinimos, miles de peluches. Yo no quería que él sufriera lo que yo sufrí, no tener que tener nada y esperar un año hasta la próxima Navidad para cambiar de calzón. Yo decía, no puesto para tener uno más. Y un día me quité la culpa, un día me dije, si Dios me prospera y me da todo, ellos no lo van a tener todo, tendrán lo necesario, no lo que se les antoje. No le falta la comida, no le falta la bebida, tomarán, tendrán los útiles escolares, pero no tendrán lo que se les ocurra porque si no me va a querer psicopatear. Papá, si no me voy de la casa. tú vives aquí y tú vives en mi casa, adolescentes, hijos, ustedes no pagan la renta, esa no es tu habitación, es la habitación que tu mamá y tu papá te dejan poner un póster en la pared, no es tu habitación. Tú no pagas la renta y como tú no pagas la renta y tú no colaboras, ellos son tus padres y a ellos obedeces. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Amén. Es que yo no quiero que toquen mis cajones, no son tus cajones, hombre, tus cajones los va a tener cuando te cases. Si es que tu mujer te deja tener cajones. Yo tengo uno en toda la casa y a veces viene a aduana y me lo revisa. Pero tú no tienes nada, tienes lo que tienes tus padres, esos pantalones te lo han comprado tu mamá. Por más que tengas 18 años y camines así, esos pantalones, esos calzones, alguien te los compró, tus padres con esfuerzo y aunque te avergüences de ellos porque no hablan inglés, aunque te avergüences de ellos porque no tienen la green card, son los que con esfuerzo te pusieron en este país y si eres alguien es por el esfuerzo de tus padres. Hónralo para que te vaya bien, respétalo para que te vaya bien. No podemos protegerlo de las amenazas de la vida pero sí podemos enseñarle a nuestros hijos el poder de la oración. Ora por ellos, bendícelos, bendícelos. Cuando Jairo para culminar está llegando con Cristo a la casa o dice Cristo, el Señor le dice te acompaño, vienen los servidores de Jairo y dicen ¡Ey, ey, ey! No molestes al maestro, tu hija se murió, tu hija está muerta, no lo molestes. La Biblia dice que vino de casa de Jairo alguien para decirle tu hija muerto, no lo molestes. Y Jesús le dijo no temas, crees solamente. Cuando crías un hijo tendrás siempre dos voces. Así funciona la vida, hay dos voces. No hay dos poderes, no hay un Dios y un diablo que pelean. Dios venció al diablo pero hay dos voces, el diablo sí puede hablar. Hasta que el muchachito dijo ¡Goliath! ¿A quién te crees para desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Ese gigante habló durante 40 días dos veces al día. 80 veces los trató de cobardes y nadie los pudo callar. Las voces van a estar tu hijo va a morir en droga, va a morir en droga, este país le hace mal, tu hija va a quedar embarazada, tu hijo va a ser deportado, tu hijo está preso y nunca va a salir. Esas voces siempre las vas a oír. La pregunta es ¿qué voz vas a escuchar? Cristo le dijo Jairo, cree solamente y los sirvientes de Jairo dijo Jairo, no lo molestes, se murió. Me están oyendo, no es un diagnóstico malo, se murió, tu hijo se murió. Y Jesús dice todavía no te des por vencido, no baje los brazos, no te entregues, no te rindas, papá, tu hijo es más importante para mí que lo que es para ti. Es que no, nadie entiende el amor de madre, posiblemente no, pero no le digas a Dios que no entiende el amor de un padre, no le digas a Dios que no entiende lo que es el amor de madre, porque antes de que seas madre, él te hizo fértil el vientre. Antes de que seas madre en ese embrión estaba gestada la vida, ¿cómo no te va a entender? Antes de que sean tus hijos son los hijos de él. Y Cristo va a la casa de Jairo y le dice que entrando a la casa llama Pedro, Juan, al padre y a la madre de la niña. Aparece la madre por primera vez en la historia, no apareció hasta ahora. ¿Dónde estaría? Al lado de la cama de la nena, tal vez, enfadada con su esposo, enojada. Las crisis provocan divorcios. Hagan memoria, el principio del fin de tu matrimonio no comenzó cuando él perdió el empleo, cuando viene una crisis financiera fuerte, no peligra en las bases del matrimonio, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, es un dicho muy bonito y conmovedor en un altar. Pero cuando estás en la vida diaria y la enfermedad no se va, mis queridos, y la pobreza no se va y la miseria se instala como el tercer visitante del hogar o el cuarto, entonces el matrimonio empieza a tener crisis. Ya no quieres hacer el amor, ya no quieres cenar a la luz de las velas, en todo caso porque te cortaron la luz, pero no porque es romántico. Y cuando la crisis golpea tu matrimonio, hace falta que Cristo entre y diga hey, el papá y la mamá, oigan Jesús, tú sabes este negocio, ¿por qué no la resucitas y dejas la mamá fuera? Ya bastante sufrió. los padres que están teniendo una crisis justamente ahora, no los llames, pero Él dice venga, la mamá y el papá, porque siempre que Cristo entra en un hogar va a causar unión, siempre, y esa unión a veces duele más que la desunión. Divorciarse es más fácil a pesar de que todo dicen lo contrario. Divorciarse es quemar las naves, divorciarse me importa un cuerno, no lo veo más y a este le saco las ganas de vivir y no lo quiero ver ni en foto. Si el hijo lo quiere ver, que lo visite, yo no lo quiero ver. Eso no es tan difícil. No, pero ocasiona una crisis, a lo mejor, pero no es difícil. Lo difícil es mantenerse como piloto de tormenta. Lo difícil es perdonar cuando fuiste herida o dolido. Lo difícil es mantener un matrimonio con las bases que el Señor te dio. Mandar a mudar al otro es lo más fácil, es el recurso de los cobardes. Pero mantenerte firme donde Dios te plantó y amar a una persona enferma en todos los niveles, no solamente físico, un enfermo psicológicamente con algún vicio, amarlo, luchar por él, eso es de pocos. Y cuando Cristo entra en tu casa, Él va a causar unión, Él va a decir yo quiero que se unan y quiero darte un secreto que a lo mejor hemos olvidado. ¿Cuántos de aquí no tienen temor ni vergüenza? Solamente les pediré esto, no diré que digan nada. Pueden levantar la mano como señal y decir yo estoy separado de mi hijo. No porque estés peleado, simplemente porque están en otro estado, en otro país. ¿Cuántos están separados de sus hijos? Pueden levantar la mano como señal, por favor. Pueden bajarla. Tengo un secreto, Dios también estuvo separado de su hijo. ¿Cuántos ven o tienen que soportar que alguien maltrata a tu hijo? En el colegio, en la vida, la mujer con la que se casó, el hombre que la desposó, alguien se está aprovechando de tu hijo, ese jefe lo hace trabajar de sol a sol y le paga como si fuera un esclavo en un puerto pirata, Dios vio cómo se aprovechaban de Cristo de su hijo. Vio cómo lo escarnecían, cómo lo escupían. Tenía sed. Lo mínimo que merece un condenado a muerte es un poco de agua, no vinagre. Eso lo tuvo que ver Dios. Tienes que estar obligado a ver cómo tu hijo sufre. Es que yo no puedo ver sufrir a mi hijo cuando yo voy a la cárcel y lo veo sufrir. ¿Quieres que te dé lecciones de cómo Dios vio sufrir a un hijo y no en la cárcel en la cruz? ¿Crees que Dios no hubiese cambiado que en vez de morir en la cruz fuera a la cárcel? Si en vez de decir por su llaga hemos sido curados diríamos por su prisión hemos sido curados. ¿Crees que no lo hubiera cambiado? Lo tuvo que matar o permitir que lo mataran. Así que no le digas a Dios que Él no sabe lo que un padre siente. Y para los que están aquí dicen esta historia Pastor no me llena de esperanza porque a mí se me murió un hijo. A mí no me resucitó la hija o el hijo como Jairo. A mí se me murió. Dios odia la muerte más que tú y por eso la venció. ¿Y sabes por qué la venció? Porque Él también sepultó un hijo. y los tres días que estuvo muerto es esta pequeña transición que tú tienes que pasar porque no los tienes en tus brazos pero te puedo dar mi palabra de honor como hombre de Dios que tu hijo está seguro en los brazos de Él. Y cuando te encuentres verlo cara a cara habrá valido la pena habrá valido la pena al esperar habrá valido la pena al esfuerzo. No hay palabras no tienen nombre quien pierde un papá se le llama huérfano ¿Qué nombre tiene el que pierde un hijo? No hay nombre el dolor es tan grande que no existe nombre y cómo Dios no te va a entender si Él lo sepultó a su hijo pero resucitó tu hijo también pero resucitará para vida eterna Él mientras te lo tiene en sus brazos era suyo ¿recuerdas? No era tuyo era de Él Él hace lo que quiere les hablo a los que dicen ¿sabe? muy linda la historia pero Cristo no no viene a mi casa yo he derramado un huracán de lágrimas y no pasa nada la historia de mi hijo no cambia lo veo sufrir cada semana mi hijo no cambia solo puedo decirte de parte de Dios que Él no ignora la oración de un padre entrégaselo una y otra vez a Dios hasta que Él te lo devuelva entrégaselo entrégaselo yo recuerdo yo recuerdo el día que entregué a mis hijos no estaban los cuatro eran dos e hice de la habitación de mi hijo Brian mi monte Morial y en vez de Abraham allá en el monte era un papá en pijama en medias diciendo Señor yo no puedo crearlos si apenas puedo conmigo te los entrego y nunca me olvidé que eran de Él no son de Él cuando se van a las misiones y dejan de ser de Él cuando se van al mundo siempre son de Él si yo se los entregué son de Él pero está en la cárcel es de Él créelo José estuvo en la cárcel y nunca dejó de ser de Él pero no sabe lo que es mi hijo tiene un demonio no tiene un demonio no digas eso no tiene un demonio tiene rebeldía tiene un carácter que no puede manejar si tú no puedes contigo ¿cómo crees que va a hacerlo un muchacho? ámalo cúbrelo bendícelo y en momento vamos a decretar que nuestra familia está protegida de cualquier maldición sobre el fruto de tu vientre sobre nuestros hijos sobre nuestros hijos adolescentes ¿cuántos creen eso? díganme ¡amén! póngase de pie por favor ¡aleluya! muy bien llegamos a la recta final del programa del día de la fecha recuerden que pueden escribirnos al pie de la pantalla aquí está catedralde cristal punto org pueden visitar también nuestro sitio facebook ahí está facebook www facebook barra dante hebel y ahí podemos interactuar un poquito más subimos frases a diario frases que te puedan bendecir así que si no quieres ingresar a la red social puedes ingresar a nuestra página web nos puedes mandar un correo electrónico lo que quieras pero queremos estar en contacto ojalá lo hayas disfrutado nosotros lo disfrutamos mucho disfrutamos mucho haciendo este programa disfrutamos mucho de predicar yo creo que nací para esto para inspirar para afectar y me encanta hacerlo le preguntaré al señor en un instante dime si lo he hecho bien dime si la gente te vio dime si fui claro y cuando el señor me diga que sí sabré que habré pagado un día más del derecho a vivir que lo disfruten nos vemos en la próxima esto es Dante Gebel Live desde la Catedral de Cristal de Garden Grove chao bendiciones destinado al éxito consíguelo en tu librería favorita o solicítalo escribiéndonos a catedral arroba dantegebel punto com editorial vida presenta líder visión primer congreso continental para pastores y líderes del 28 al 30 de abril en la Catedral de Cristal de Garden Grove California con Luis Palau Marcos Ruiz Dante Ebel Lucas Leis Alberto Mottesi y muchísimos oradores más de nivel internacional sesiones generales seminarios meses abiertas adoración y exhibición de materiales junto a miles de pastores y líderes de todo el mundo de habla hispana líder visión líder visión punto com invitación de editorial vida 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 invitación de editorial vida